Oye mi amor, te escribo esta misiva con sangre de mi corazón Ay yo no se que serías de mi, si no te tengo a ti mi amor Sabes bien que no soy lo mejor, pero te voy a hacer feliz Si en mis manos te traigo el amor, el amor, el amor, para compartirlo contigo Como lo quieres tu, como mereces tu Me sentí alejado de Dios, y tan solo y tan solo, me corto del olvido Pero llegaste tu, como caída del cielo Ay ay ay, pero tengo miedo, de quedarme otra vez solito Ay por favor, quédate un ratito, pa' que sepas cuanto te quiero Pa' que sepas cuanto te quiero, por favor quédate un ratito No rompas mi corazón, que otra decepción, no la aguantaré Ay ay ay, pero tengo miedo, de quedarme otra vez solito Por favor quédate un ratito, pa' que sepas cuanto te quiero Y con sentimiento, para Yomayra Romero y Ángela Castro Belli Paternina y JJ Berpel Tu perdonas si ves que no soy, ese hombre bueno para ti Ya verás que yo soy capaz, de lastimar tu corazón Y si oye el mataron de ilusión, y te toco perder Yo no haría lo mismo, porque mi corazón No está chupada en el mal Porque yo soy un hombre de Dios, soy un hombre de fe Lo que sé, lo que sé, lo que sé dar cariño Y ojalá tú también, conmigo seas igual Ay ay ay, pero me da miedo, el quedarme otra vez solito Por favor quédate un ratito, pa' que sepas cuanto te quiero No rompas mi corazón, que otra decepción, no la aguantaré No rompas mi corazón, que otra decepción, no la aguantaré Ay ay ay, pero me da miedo, el quedarme otra vez solito Por favor quédate un ratito, pa' que sepas cuanto te quiero Pa' que sepas cuanto te quiero